¡Jugate, jugate con la familia! ¡No sonro! ¡Tenés mucho cuidado con lo que hablás, capitán! ¡Ya se lo dije! ¡Tenés mucho cuidado con lo que hablás! ¡No, no! ¿Sabés qué? ¡Te cagaste en los compañeros de arte! ¡Te cagaste en todos los trabajadores! Te lo digo de nuevo. Porque nos vienen forreando. No, pero no dije nada de eso. Encima te reí, forro. ¡No, sí! Encima te venís riendo. ¡Te venís riendo! ¡Te venís riendo! ¡Te venís riendo! ¡No seas boludo! Yo no dije nada de que son bobos. ¡No lo digas! ¡H團 hel dost fin! ¡Ah, lo vas a tener que estar...! ¡No van a estar todo bien! ¡No van a estar todo bien! ¡No van a estar todo bien! ¡Volente y yo no emimmie vienen con Hijamaría! ¡Y no olviden que sean todas! ¡No van a ser mentirosos... ¡AL momios! ¡Tenés morrosas mi queridos! ¡Y miren la policía que me cubran... ¡Los pormen los cerrados! ¡Los pormen los cerrados! ¡Dos pormen los người! ¡No van a ser ser mal home! ¡¿Por qué están cerrados ellos?! ¡Mweder . ¡Pormen la mierda! El mundo es un pañuel, ¡hijo de puta! ¿Qué para? ¿Qué para? ¡Qué para. ¡Lilad builto porro! ¡ rasa a baby! Esto es una locura, fabricaciones militares, que nos están vaciando, ¡el gobierno que apoya a esos hijos de puta! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás!